¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿El final y adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué es la historia sin recuerdos? Sin olvidos, sin encuentros ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos banca en lo que resta? ¿Qué me importa lo que pase? Sin memoria para amarte ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿Qué registra el corazón? ¿El último adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todavía espera? ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? Para no tenerte cerca ¿Qué fundas? ¿Qué traicionera? ¿Qué traicionera? ¿La memoria del que queda? ¿Qué traicionera? ¿Qué traicionera? Y así fuiste mi bandera Pienso andarte sin frontera No perdimos el camino Porque te sentí conmigo Y así fuiste mi después, mi por siempre, mi recién Soy quien soy por nuestra historia Soy quien soy por tu memoria ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? Que nos marca y deja huella Qué difícil la memoria que todavía espera ¿Cuánto vuelo? ¿Cuánto queda? Para no tenerte cerca Qué difícil la memoria ¿Cuánto queda? 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 Gracias por ver el video.